Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las contraseñas de Safari. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, si entramos al navegador de Safari, a diferencia de Google Chrome, no aparece un administrador de contraseñas donde aparezcan directamente todas las contraseñas de las páginas web que accedemos. Pero esto es porque Safari ya viene de forma predeterminada con iPhone. Entonces todas las contraseñas de todas las cuentas y páginas que utilicemos con Safari se quedan guardadas en las contraseñas de nuestro iPhone. Para verles es muy fácil, simplemente vamos a lo ajuste, que está justo aquí. Y ahora vamos a bajar hasta la parte de contraseñas. Pulsamos encima de contraseñas, que es esta opción de aquí. Y lo único que tenemos que hacer es poner el código de desbloqueo de nuestro iPhone, que esto es una medida de seguridad, y ya aparecerán todas nuestras contraseñas, junto a todas las del iPhone en general, como todas las que utilizamos por medio de Safari. Como veréis cuando desbloqueéis, en la parte de arriba aparece una barra de búsqueda y podéis poner directamente la página o el servicio que estáis buscando. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.